Bueno, nosotros lo que hemos hecho, y es igual que ayer conoció la gente en prensa, es que en junio Fiscalía nos solicitó diferente información de dos servicios, tanto del Servicio de Medio Ambiente como de Policía Local, y nosotros lo que hemos cumplido en tiempo y forma es remitir esa documentación a Fiscalía. El fundamento no de esa denuncia, creo que preguntás a la Asociación de Hostelería, y el fundamento no, si se va a admitir a trámite, pues hay que dejar el juzgado que tramite, tanto Fiscalía la denuncia. Creo que no es una situación nueva, esto lo digo, bueno, creo que de todo es sabido, que esta situación se mantiene desde muchos años, 20 años, que han decidido ahora, bueno, tramitar o presentar esta denuncia hasta en Fiscalía, pues creo que lo suyo sería preguntar a la Asociación de Hostelería para que dé la respuesta y los comentarios. Nosotros como ayuntamiento, en tiempo y forma, todo lo que Fiscalía nos ha remitido y que tendríamos que contestar se ha contestado, y si nos solicitan más información, por supuesto, lo haremos así. No conocemos el fondo de la denuncia, no conocemos el fondo de la denuncia, entonces no ha habido ningún tipo de contacto, aparte de lo tratado en la mesa de convivencia, que sí que está la Asociación de Hostelería y está la concejala de Medio Ambiente y el concejal también de Seguridad. No ha habido ninguna comunicación sobre este tema, solamente se trata en la mesa de convivencia y, como sabéis, hemos estado tratando todo el tema de la zona ZAS, pero ha sido ahí en la mesa de convivencia. Esta noticia, bueno, nosotros la conocíamos en junio por Fiscalía, pero no ha habido mayor comunicación por parte de la asociación.